Muchas gracias compañeros y ahora nos vamos a una nota que quiero que usted cheque muy bien y es que realmente es una ironía que son los mismos cerveceros los que están impulsando una campaña para erradicar el consumo de alcohol en los jóvenes. Vamos a verla. Cerveceros quieren erradicar el consumo de alcohol en jóvenes. Se unieron 14 empresas del ramo para lanzar la campaña No te Hagas Güey. En 2011, el 42.9% de los jóvenes probó alguna bebida alcohólica. Arnulfo Treviño, presidente de Cerveceros de México, dijo que a los 12 años los adolescentes prueban por primera vez el alcohol, lo cual es preocupante. El también directivo en cervecería Cuauhtémoc Moctezuma informó que para erradicar el consumo del alcohol entre los adolescentes, 14 cerveceras se sumaron a la campaña No te Hagas Güey. Treviño detalló que en el 2011 el 42.9% de los jóvenes probó alguna bebida alcohólica, en donde este porcentaje fue mayor comparado con el año 2008, cuando se ubicó en 31.7%. A lo que dijo que la solución la tenemos todos y que realmente es muy clara, añadiendo que este esfuerzo se enfoca a tres audiencias principales, como lo son los menores de edad, padres de familia, así como los puntos de venta como tiendas de autoservicio. La iniciativa que pretende erradicar el consumo de alcohol en los menores inicia en este mes de septiembre y se espera reforzar durante el 2015 una campaña donde además participarán organismos como la COFEPRIS y la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias, soy Lucero Woolrich y nos vemos el día de mañana. Vámonos del otro lado del estudio.